Esta semana en Noti Vida, el Cardenal López Rodríguez envía un mensaje de Navidad. Monseñor Amable Tineo hace un llamado a las autoridades y aclara que el Estado no está por encima de la familia. Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, nos invita a no dejarnos agobiar de las malas noticias y vivir con gozo y alegría el nacimiento de Jesús. Y el Papa escribe una carta a las familias invitando a concentrarse más en lo que significan estas festividades y no en su celular. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la Iglesia. Bienvenidos a la emisión estelar de Noti Vida. Un grato placer saludarles y a la vez alegre de que estén con nosotros para informarse de todo lo que aconteció en nuestra Iglesia. Hoy nos acompaña Patricia Palacio del segmento Conexión Interior. Marina no nos pudo acompañar el día de hoy, pero les envía a todos un saludo navideño. Hola Raisa, gracias por esa calurosa bienvenida. Feliz Navidad para todos nuestros televidentes. Hoy tenemos un resumen especial de todas las actividades que pasaron en este fin de semana de Navidad. Conozcamos las informaciones. Iniciamos con buenas noticias. Y es que este pasado 26 de diciembre, en horas de la noche, empezó a circular un video en la red social WhatsApp, donde se ve el arzobispo emérito Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, junto a reverendo padre Manuel Ruiz, enviar felicitaciones y bendición al pueblo dominicano. Se les ve además bromear sobre el deseo de que esta temporada de béisbol gane el equipo de las Águilas Ibaeñas. Veamos. Bueno, pues, aquí estoy yo con el señor Cardenal, que es de las Águilas. De las Águilas, de las Águilas. Bueno, y queremos felicitar, Feliz Navidad para todos. Muy bien, gracias, 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 gracias. Bueno, y ustedes una bendición para este pueblo en esta Navidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas felicidades. ¿Y usted cree, Cardenal, que las Águilas van a ganar este año? Yo estoy convencido de lo que no. Eso es lo que nos va a creer, ¿no? Bueno, pues, siempre que el Licey no sea el contendor, las Águilas van a ganar. Es atrevido. Bueno, muchas felicidades para todos, muchas bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Siempre es grato ver a nuestro Cardenal de buen ánimo y, sobre todo, apoyando a su equipo de siempre, las Águilas Ibaeñas. Enhorabuena a su eminencia. Les deseamos desde aquí unas felicitaciones de Navidad y Año Nuevo. Y en otro orden, siguiendo con las festividades, el pasado 24 de diciembre se celebró en la Catedral Primada de América la Misa de Nochebuena, presidida por Monseñor Raúl Versosa, obispo emérito de la ciudad de Rodrigo en España. Él nos invita a ser como nos dice la palabra y a lo que nos llama el Papa, ser humildes para ser auténticos. Veamos. Y dice el Papa, oigan, la Navidad nos recuerda que a lo mejor estamos viviendo dos mundanidades como si fueran corazas o como si fueran nuestra personalidad y es postizo. La mundanidad del mundo, que se, aunque no lo dijera el Papa, que se centra en estas tres claves. A avidez por tener, idolatría de uno mismo y afán de poder y dominio. Y el Papa dice, y la mundanidad espiritual, que es la más peligrosa. Porque desde el fiel más pequeño hasta el obispo y el cardenal más grande, se pueden creer que por tener títulos, por tener cargos, por tener reconocimientos, son lo que son. Falso. Y ahí, Monseñor Osorio, arzobispo de Santo Domingo, quien nos invita a vivir con gozo y alegría el nacimiento de Jesús. Veamos. A pesar de todos los problemas, a pesar de todas las situaciones que hay en el mundo y a pesar de la pandemia, a pesar de la enfermedad, a pesar de las muertes, esa palabra de Dios es eficaz. Esa alegría que nos da la palabra de Dios, que nos da Jesucristo es eficaz y nadie la puede quitar. Por eso, este mensaje de hoy, esta fiesta de la natividad del Señor, que no la dejemos de celebrar, que nos alegremos, que compartamos y que la vivamos, esa alegría que nos da la palabra encarnada. Nadie ni nada puede quitar nuestra alegría, nuestro gozo por Cristo que nos ha nacido. Esa misma noche del 25 de diciembre, se realizó el tradicional concierto La Natividad del Señor, en la Catedral Primada de América, dedicado al maestro José del Monte Peguero y dirigido por el maestro Andrés Capellán. La bienvenida y saludo cordial a los invitados estuvo a cargo de Monseñor Raúl Versosa, obispo misionero en la República Dominicana, en representación de Monseñor Francisco Osoría Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. En sus palabras, Monseñor Versosa expresó, Este concierto va dedicado a quien fue el artífice de todo lo que aquí vamos a presenciar, coro y orquesta, el profesor, el director, el compositor José del Monte Peguero. Siempre en esta catedral, cuando celebramos en el altar, decimos que se une el cielo y la tierra. Hoy, el profesor José del Monte Peguero está aquí presente con nosotros, porque para nosotros, los cristianos, no hay muertos, solamente vivos. Los que estamos peregrinando, los que están purgando y sobre todo, los que están gozando de la gloria. El obispo misionero agregó que las piezas musicales en el programa eran un verdadero homenaje al maestro, al maestro del monte, resaltando el amor, el perdón y la alegría. Y justo después, el 26, en la Misa de la Sagrada Familia, Monseñor José Amable Durán, Obispo Auxiliar de Santo Domingo, hizo un llamado a fortalecer la familia y sobre todo, un llamado enérgico al Estado Dominicano. Veamos. En que en este mundo, muchas veces llevado de filosofías y de ideologías partidistas y de políticas baratas, donde se quiere legalizar la eutanasia, el aborto, incluso quitarle a la autoridad a los padres sobre los hijos. ¡Qué ridiculez! La familia es anterior al Estado y el Estado está para tutelar los derechos de la persona y de la familia. Y por eso también nosotros como dominicanos, ante leyes perversas, si creemos en el Dios de la vida, en el Dios de la Sagrada Familia, también debemos, ¿verdad?, tomar un poco, hacer un alto, hacer silencio, meditar, ¿por dónde vamos a caminar? Y que es realmente lo que conviene a nuestras familias, a nuestra nación. Que la Sagrada Familia de Nazaret sea la luz, el faro de luz, que nos lleve nuevamente a la concordia, a la armonía y a la paz. Amén. Y hablando justamente de quien dirige la Vicaría Norte, el pasado miércoles se realizó un encuentro a almuerzo navideño, el cual estuvo encabezado por Monseñor José Amable Durantineo, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo y vicario episcopal de la Vicaría Episcopal Territorial Norte, junto a unos 23 sacerdotes de las tres zonas pastorales que conforman dicha vicaría. El mismo fue celebrado en el Salón Egipto de la Parroquia Santa Lucía Mártir. Siempre en la pastoral sacerdotal es muy importante cultivar tres elementos fundamentales, espiritualidad, formación permanente y la confraternidad, así lo expresó Monseñor Durantineo. En el mismo encuentro, el vicario de la Pastoral Adjunto de Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Norte socializó el cronograma de formación para el año 2022. Y como ya estamos finalizando este año 2021, el Padre Kennedy Rodríguez, director de los Multimedios Vida, nos trae un mensaje de fin de año y con cara al nuevo año 2022. Saludos y bendiciones, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Estamos al final de este año 2021 y al finalizar este año queremos agradecer al Señor por todas las cosas que nos ha permitido. ya el hecho de la vida, de la familia, de las cosas que tenemos son motivos de gratitud al Señor. Pero también pidiendo al Señor por el nuevo año 2022, que sea un año cargado de salud, de bendición, de paz y de armonía para toda nuestra nación dominicana. Recordarles también que el día primero de enero, el Papa Francisco aprovecha la ocasión para la Jornada Mundial de la Paz. Este año tiene como título, Diálogo entre Generaciones, Trabajo y Formación. Es un elemento primordial para construir la paz verdadera. El Santo Padre nos pide dialogar, nos pide también esa formación y ese trabajo cotidiano en nuestra sociedad. Por eso aprovechemos en la Jornada Mundial de la Paz también para formarnos y para dialogar con los demás. Claro, en un ambiente también de jornada, de trabajo, de entrega, de sacrificio por los demás. De manera que el 2022 es un año de mucho trabajo, de mucha formación y no olvides poner al Señor en tu agenda diaria, en tu agenda cotidiana. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Siempre acertadas las palabras del Padre Kennedy Rodríguez, director de los Multimedios Vida. Ahora vamos rapidito a una pausa y regresamos con más informaciones. Antes de, y a propósito de ello, pues invitarte a que nos compartas los acontecimientos de tu comunidad, parroquia o diócesis. Puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 809-865-1335 y a nuestro correo electrónico notivida41.gmail.com Ahí comparte aquellas informaciones que sabes y consideras que son buenas noticias sobre nuestra iglesia. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato.